bienvenidos a un nuevo vídeo de una remodelación de un cuarto sin entrar en obra les cuento este cuarto es una habitación que está en desuso o sea es un guardaporquerías vamos a sincerarnos pero la idea es que sea un cuarto de invitados que cuando viene alguna amiga o algo y se queda en casa que pueda dormir en este cuarto ahora en cinco días va a estar viniendo el hermano de alejo a quedarse a dormir acá entonces tengo que transformar este guardaporquerías en un cuarto lindo y bueno así que lo que estuve viendo es que tenemos una cama de hierro que la voy a pintar de negro voy a ver si consigo algún lindo almohadón algunos lindos almohadones y un cubre cama de un color neutro quiero que esta pared que está acá atrás mío poder ponerle algún vinilo vamos a hacerle algún macramé quiero que sea un estilo más bien bohemio y tengo también una cómoda todo prestado que la idea es arreglarla porque está suelta la tapa así que voy a arreglarla pintarla elevarla un poquito y después vamos a decorar un poco así que vamos a ver cómo sale esta repodelación en menos de cinco días lo primero que voy a hacer es vaciar toda la habitación que está llena de cajas y de cosas para que quede vacía solamente voy a dejar la cama porque como ven está leía que usa esta habitación para dormir la siesta y ya se instaló bueno ahora que lo tenemos vacío lo que voy a arrancar es por el empapelado para eso voy a usar dos planchas de los vinilos cedrón del color tierra lo primero que hacemos es cortar todas las hojas que vienen varias ramas grandes hojas chiquitas y algunos ramilletes voy a ir pegando primero las ramas grandes armando un diseño que esto se puede pegar primero con cinta de papel para visualizar el diseño pero en este caso como va a ser algo bastante como con mucho aire voy a ir poniéndolas de más o menos a ojo si quieren hacerlo a ojo como yo es fundamental que arranquen primero pegando las ramas grandes para después ir avanzando con los ramilletes y las más pequeñas y para lograr ese efecto que parece un empapelado en vez de vinilos lo que hay que hacer es cortar algunas de las ramas y hacer como que salgan de las paredes de los bordes de las paredes del piso y del techo eso va a hacer que parezca que el diseño continúa y que parezca un empapelado en vez de un simple vinilo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que lo que vamos a hacer hoy es atacar la cama y la cómoda esta que vamos a pintar todo de negro. Así que les voy a ir mostrando el paso a paso. Así es como estaba la cómoda antes de arrancar. Lo primero que hicimos fue sacar los tiradores ya que no los vamos a estar usando. ¿Vos también nos querés ayudar? ¿O no tenés ganas que la pintemos de negro? Siempre antes de pintar lo que tenemos que hacer es pasar una lija para que la pintura tenga mordiente. Además aprovechamos para limpiar la superficie después con un trapito y sacar todo el excedente. Esto lo hacemos tanto en la cómoda como en todos los cajones. La tapa de la cómoda estaba salida directamente. Así que acá lo que está haciendo Alejo es encolarla y además la va a clavar. ¡Gracias! Para pintar la cómoda utilicé un esmalte sintético negro. Saben que yo soy fanática del esmalte al agua, pero no conseguí esmalte al agua en color negro, así que usé esmalte sintético. Y lo que hice para que quede tan parejito fue usar pintura abundante, o sea no ser rata con la pintura, y un buen pincel. Yo usé un pincel del galgo, les voy a dejar la marca abajo para que sepan bien cuál es el modelo. Y otro tip que pueden hacer si no es pasar primero el pincel y después pasan con un rodillo para que no queden las marcas del pincel. Lo que hicimos fue darle dos manos. Una primera mano sin diluir y la segunda lo diluimos con un poquito de agua ras. Asegúrense de pintar todos los bordes, tanto por arriba como por abajo también. Y los cajones tienen que pintar los frentes y los laterales, ya que los laterales se van a ver cada vez que abramos los cajones para sacar algo de adentro. Para los cajones no vamos a usar los tiradores que estaban, sino que tengo esta varilla que tiene un perfil en L, entonces voy a cortarlos de 12 centímetros y armarle unos tiradores más o menos a esta altura. Y le voy a poner estas varillas, acá haciendo como un cuadradito, esta también la tengo que cortar, para quedar así, cuadradito de la varilla, y en el centro va a llevar arpillera. La idea original era hacerlo con una esterilla, pero la verdad que no conseguí. Para cortar la varilla que va a ser de tiradores, yo usé una ingletadora, pero pueden usar una sierrita manual. Si van a usar alguna de estas herramientas, siempre recuerden protegerse las manos y los ojos. Si me vieron por Instagram habrán visto que tuve un pequeño accidente, que por suerte no fue nada, gracias a usar protección. Midan bien, en este caso yo medí 12 centímetros y corté 8 tiradores para la cómoda. Para las varillas más pequeñas usé un inglete manual y una sierrita manual para cortar todo a 45 grados. Es un trabajo largo, pero la verdad que cuando vean el resultado final van a ver que mereció completamente la pena. Una vez que tengan cortadas todas las piezas, pueden pintarlas. Yo utilicé el Baratán tinte más poli de color roble claro, que está buenísimo porque además de darle un color a estas varillas de pino, ya tiene protección. Entonces después no hay que barnizarlo. Lo que hice fue hacerlo todo antes de colocarlo sobre la cómoda, porque la cómoda ya está pintada y va a ser mucho más fácil pintarlos antes de ponerlos que después. Asegúrense de dejarlas secar bien antes de empezar a manipularlas, porque si no se van a manchar todos los dedos. Para poner dentro de este cuadrado que vamos a formar con las varillas de pino, voy a usar arpillera. La arpillera la tienen que cortar de la medida y después usé una cola de carpintero que puse cola de forma abundante de un solo lado. Después una vez colocado le pasé un poco del otro para que actúe como protección también. Y lo que hice fue armarme con un plástico que tenía en casa, un cuadradito para marcar encima del cajón y poder apoyar la arpillera. Después usé un rodillito. Yo tengo un rodillo que se usa para hacer hidrafía, pero pueden usar cualquier rodillo que los ayude a aplanar y que quede completamente plano. Y siempre tengan en cuenta que tienen que tener cola vinílica en todo porque si no se les va a despegar. Después tomé las varillas. Comencé por la de abajo, que es la más larga. Le puse cola de carpintero y la posicioné guiándome con esas marquitas que fui haciendo con el plástico. Y luego para asegurarlo le puse tres clavitos. Uno en el centro y dos en los costados. Luego agarré las otras varillas y las posicioné en su lugar para asegurarme de que todo quede bien en su lugar. Y después fui poniendo cola en los de los laterales, que aseguré después con un clavito en el medio de cada una. Después con los de los costados, que le puse dos clavitos a cada una. Y para lo que es el tirador, ahí sí vamos a tener que hacer un agujero. ¡Gracias! Para realizar el agujero utilicé un tornillo perforador de madera con el taladro. Y lo que hice fue ubicar más o menos en el medio y hacer el agujero en el cajón. Lo hice desde arriba para ubicarme bien donde estaba el centro. Y luego puse cola de carpintero en el tirador para que tenga doble seguridad. Por un lado el pegamento y por otro lado que esté atornillado. Lo coloqué bien en el lugar en el que iba y desde el lado de adentro atornillé para asegurarlo. Teniendo ya la cómoda lista, esperando que se seque la cola vinílica, voy a arrancar con las camas. Las camas las voy a pintar con el mismo esmalte sintético que usé para la cómoda. Y para no sacarlas de la habitación lo que hice fue proteger bien el piso con papel de diario. Y después simplemente pintar las camas de hierro. Arranqué pintando con este pincel que era con el que había pintado la cómoda y es súper ancho. Me llevó un montón de trabajo, me pasé a este y es mucho más sencillo. Así que usen herramientas acorde al trabajo que están haciendo. Y esto se lo súper recomiendo, es un baldecito que viene con imán. Entonces podés poner así el pincel y no se te queda todo encharcado en el medio de la pintura. En la cama vamos a usar un acolchado que yo ya tengo pero es color azul. Y no me va para nada con la decoración. Entonces lo que voy a hacer es meterlo adentro de una funda de tussor que es de Yardas. Y conseguí también en Yardas este almohadón que es así como un color, ellos le dicen avellana. Es como un mostaza bien desaturado que va a ir súper bien y es el otro color que vamos a incorporar. Entonces va a quedar el color crudo encima de esto. Y quiero que delante de este almohadón ponerle este otro también grandecito. Pero como es también color crudo voy a ponerle algo en negro para que como que resalte un poco. Así que lo que se me ocurrió es hacerle como unas oruguitas, unas rayitas. Así que nada, saqué el bastidor que no sé hace años que no lo uso. Voy a ver cómo me encuentro con el bordado. Entonces antes de arrancar a bordar agarré un lápiz y me puse a dibujar qué era lo que quería hacer. Que son como unas rayas medio gorditas, por eso les digo orugas. Y las fui haciendo a lo largo de todo el almohadón. Después tomé el bastidor para mantener la tela bien tirante porque ese es uno de los secretos del bordado. Si no después queda todo como arrugadito. Y tenía dos lanas, una gruesa y una fina. Y la verdad que como estamos contra reloj voy a ir con la gruesa. Porque va a ser un poco más rápido todo el tema del bordado. Bordar es bastante sencillo. Sobre todo esto que es así unas rayitas. Simplemente nada, es ir haciéndolo como lo ven ahí en el video. Atracando atrás para que no se vaya el hilo. Voy a confesar que hice alrededor de cinco de estas oruguitas. Y ya no me daban más los dedos y tenía que hacer otras cosas. Así que me salvó mi suegra que lo terminó por mí. Pero lo hicimos a medias al final. Último día. Ya estoy a contra reloj. Pero bueno, está todo listo. Lo único que falta es esto que es el cuadro que va a ir. Que es enorme. Este es el marco. Lo voy a pintar del mismo color que pintamos las maderitas de la cómoda. Y el problema que tengo es que no tiene fondo. Porque el fondo era de chapadur. Y cuando hicimos la cocina. Agarramos ese chapadur para los fondos de los cajones que estaban podridos. Así que no tengo fondo. Voy a tener que ir a comprar un fondo. Y la idea era que yo sí tengo el vidrio de esto. Y yo iba a usar el fondo para colocar encima la hoja y pegarla. Porque lo voy a hacer con acuarela. Y vieron que siempre que trabajamos con acuarela lo mejor es pegar los bordes de la hoja. Porque con el agua, sobre todo yo que trabajo con mucha agua, el papel se empieza a pansear. Así que lo que hice es. Agarré un pad de corte que fue lo más rígido que tenía en este tamaño. Y voy a usar una hoja que tengo que es de 50 por 70. Y como esto es más grande, es de 60 por 80. Después le voy a poner como un passepartout haciéndole el bordecito. Para el diseño. Estuve mirando en Pinterest y a mí me encanta todo lo que es así astral, lunar. Pero bueno, voy a bajar un poco los decibeles con eso. Porque pusimos todas las hojas. Entonces que puede ser algo de naturaleza. Pero tampoco quiero que sea un tema completamente diferente. Así que lo que voy a hacer es, sí, como un paisaje y una luna de algunas cositas que vi. Y lo vamos a pintar todo con acuarela. Tengo la tinta china de Winsor & Newton que la verdad que es súper cubritiva para todo lo que es negro. Porque obviamente le vamos a poner negro. Voy a jugar con todas mis acuarelas. Y miren lo que me prestó mi mamá. Estas acuarelas. Que son metalizadas. Así que vamos a jugar un poquito con los dorados. Por ahí con un poquito de cobre también. Tiene ahí un tornasolado. Y vamos a ver qué sale. Así que lo primero. Voy a ponerle bien toda la cinta alrededor del papel. Dibujar. Y después pintamos. A ver si se llega a notar el diseño. Es como si fuera un arco de medio punto, una luna y acá tenemos un paisaje. Usé todos los círculos que encontré en la casa para hacer esto. Medio complicado, tan grande, pero va quedando. Comencé por hacer un paisaje como medio lunar. Comencé todo en el fondo. Para eso usé mucha agua, tinta china. Primero fui poniendo el agua. Después hacía puntitos con la tinta china. Y le fui tirando sal gruesa. Que cuando se seque va a generar como si fueran unas estrellas en explosión. O algo así. Esto lo aprendí a hacer en un curso online que tiene Ana Victoria. Así que se los voy a dejar también el Instagram de ella linkeado abajo. Por si quieren aprender a hacerlo. Hay que tener mucha paciencia con la acuarela. Y después lo que hice fue ir tomando colores del mismo empapelado de las hojas. Y con esos mismos colores fui pintando la parte de abajo. Haciendo unos gradientes. Que es cuando se comienza en un lado con un color. Y hacia el otro lado se va transformando hacia un nuevo color. Usé todos colores tierra. Mucho terracota, beige. Y algunos verdecitos para darle algo un poco más frío. Si bien la idea original era poner un passepartout. Cuando fui a comprarlo no me gustó mucho la textura ni el precio. Por eso elegí una cartulina americana que sale tres veces menos. Y es un blanco apenita satinado. Así que lo corté. Es un poco más grande que lo que va a ser el papel. Porque lo quiero pegar por fuera. Luego tomé el cuadro. Limpié bien bien lo que es el vidrio. Coloqué primero ese digamos le passepartout. Pero es una cartulina americana. Luego puse el papel con acuarela. Y le puse bastante cinta. Porque con tanto trabajo de agua. Y que no era un papel súper grueso. La verdad es que se panseó un poco. Y hace así como unos firuletes. Y luego sencillamente lo cerré. Y después le puse unos ganchos y un alambre. Para poder sostenerlo y colgarlo en la pared. Para el acolchado lo que hice fue ponerle una funda. Directamente lo metí dentro de esta funda de tussor. Que es de yardas y viene con cierre. Así que se puede sacarse. Limpiar y es fantástico. Lo genial de esta funda es que es bastante grande. Y eso me permite llevarlo casi hasta el piso. Entonces termina tapando no solo lo que es el colchón de arriba. Sino también el de abajo. Porque esta es una cama nido. Entonces está bueno que sea una cama nido para un cuarto de invitados. Porque nos permite que vengan dos invitados. Pero estéticamente me gusta más así que no se vea. Como vieron este cuarto ya tiene una dueña que es Leia. Y estaba ahí pasando a hacer inspección y control de calidad de su habitación. Puse unos almohadones de yardas. El color avellana y el otro que le hice el bordado. Y para el pie de cama usé una alfombrita de oneira. Que en vez de usarla como alfombra en el piso. Lo usamos en la cama. Como es una habitación de invitados quiero que tengan su toalla así muy hotel. Así que le puse una toalla blanca también. Yo soy fan de las toallas blancas o grises. Y en un pequeño como neceser o panerita. Que también es de yardas del mismo color que los almohadones. Le puse una toallita de mano, jabón, shampoo y unas sales de baño. Por si se quiere hacer algún baño de inmersión. Me parece que para hacer que viene mi cuñado lo estoy cuidando demasiado. Para arriba de la cómoda voy a usar este macramé. Que lo hice hace ya como un enni pico. Para el in de la otra casa. Estaba arriba del sillón. Me parece que ni yo puedo creer como quedó esta cómoda. Es increíble. ¿Se acuerdan que era blanca? Blanca de cuando éramos chicos. Pero quedó... La verdad que es como muy... Vanguardista. No sé, me encanta. Parece como súper cara. Y con mucho estilo. Con las lámparas siempre presten atención a que esta unión quede del lado de atrás. Así no se ve. Acá arriba quiero crear como una composición de algunos elementos. Y lo que sucede es que si yo los pongo solitos. Van a quedar como medio descolgados. Y les va a costar separarse de lo que es el negro. Entonces voy a usar estos libros. Que son de los mismos colores. Que venimos trabajando en la paleta de todo el cuarto. Para despegarlos de la cómoda. Y además después cuando estén encima de estos. Se van a percibir como un conjuntito de objetos. Estos libros son de mi abuela. Este lo voy a poner que no se vea lo que dice. Porque es una enciclopedia de la mujer. Que es como ponerse los ruleros. Como exfoliarse las piernas. Cosas así. Así que no quiero que se vea el título. Y este sí. Porque ya está un poco más relacionado. Es de decoración de interiores. Que les voy a mostrar. Tenía puesto en realidad este cubretapa. Y cuando se lo saqué encontré que es de cuero. Y del mismo color avellana que estamos usando en el almohadón. Así que está divino. Así que pónganse a buscar en los libros de sus casas o de las abuelas. Estos jargoncitos los conseguí en Marketplace. Conseguí 7 por mil pesos. Y lo que hice fue pintarlos con pintura. Era una pintura de pared. Que la mezclé con bicarbonato para que quedara esta textura. Y para acá mi idea original es poner un cuenquito. Como este va a ser un cuarto de invitados. Dejarlo con caramelos. Para cuando recibimos a la invitados. Y que después se pueda utilizar también para poner la billutería. Los joyarcitos. Los alitos. Pero momentáneamente como no tengo. Le voy a poner un ahumador con unos palitos santos. Que contribuyan un poco a la vibra que tiene todo el cuarto ya. Para el espacio que queda al lado del macramé. Voy a poner un espejito. Que también es de la casa anterior. Que lo hice con corte láser y lo pinté. Así que con un clavito solo resolvemos eso. El cuadro de la luna va a ir colocado en la pared de enfrente a esta. Entre las dos luces. Y tuve que hacer un agujero y poner un tarugo y un tornillo. Porque este cuadro pesa bastante. Y para terminar lo que hice fue poner una alfombra redonda de oneira. Y poner una silla para que pueda poner la ropa. O si se quiere sentar a leer o algo. Que esta silla también es reciclada. Y terminamos. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado. Déjenme abajo en los comentarios que les pareció esta transformación. Y suscríbanse al canal para ver más videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!